¡Qué pasa, manes! Que comentemos, cosas que vosotros creáis Que son importantes y aquí en la caja de comentarios Evidentemente pues sobre lo que yo diga, sobre lo que yo hable Pues vosotros podéis opinar, podéis llevarme La contraria, podéis decirme cosas que a mi Se me escapen, temas que consideréis Interesantes para tratar en próximos vlogs Lo que vosotros queráis Y en este primer video vlog sobre el Sporting evidentemente Vamos a tratar un par de temas Uno muy por encima que va a ser La sanción de la liga Al Sporting para el no poder fichar Evidentemente temas pues Es lo que él dice No lleva el control exacto de los 42 equipos En la mente y bueno pues bien Dijo que el Sporting podría fichar, luego que el Sporting No podría fichar, que bueno Está un poco la cosa en el aire y ahora hay una pequeña duda De si podrá fichar, si podrá fichar Teniendo un máximo Salarial, si no podrá fichar Bueno, la cuestión que mañana lunes O sea, mañana lunes, no perdón, el lunes Mañana es domingo y sábado evidentemente El lunes habrá una reunión de la Comisión del Control Económico, lo tengo que apuntar Por eso me veis así mirando abajo, vale Tengo una chuletilla Y ahí será donde se dictamine Más o menos la sanción Pues va a ser una sanción Evidentemente creo que va a haber una sanción económica Por lo que tenía que haber pagado en marzo Pagarlo ahora, última hora Porque como dijo Tebas que O sea, pues si subo a primera pago Y si no hubiese subido pues no pago Pues entonces Ahí va a haber un pequeño castigo Un pequeño castigo que bueno No sabemos cuánto va a ser de grande Y luego lo que más nos interesa A los Sportingistas Que si el Sporting estará habilitado Para fichar o no Y si habrá un tope salarial ¿Qué pasará ahí? Entonces bueno, en principio el lunes Va a salir una sentencia de eso De la Comisión de Control Económico de la Liga Y a ver en qué queda Así que el lunes o tal Si veo que ya hay una pequeña resolución Que hay un poco de movimiento De que la gente opine y tal Pues haremos un blog de eso O si no, bueno Pues lo dejamos para juntarlo con el del jueves Porque el jueves hay reunión de estos señores Hay reunión de Tufe Nunca de Caiga Junta Extraordinaria Donde se van a tratar temas muy importantes Intentaré asistir Evidentemente soy socio desde hace ya bastante De Tufe Nunca de Caiga E intentar asistir Si me es posible el jueves por la tarde Ahí a Gijón Para bueno, pues para estar allí Evidentemente escuchar Y si se puede pues también valorar Opinar o lo que sea Porque bueno Dicen que es la reunión más importante Va a vislumbrarse mucho ahí El futuro de la entidad Y bueno, pues evidentemente Hay que ir ahí a ver si podemos Pues aportar un gran lín de arena O lo que sea Eso el jueves Entonces bueno Igual hago un blog a lo largo de la semana Al final de la semana Al viernes Pues hablando un poco sobre todo eso Eso ya lo iremos viendo Y el tema que vamos a tratar hoy principalmente Fue porque vi ayer o antes de ayer Mucha actividad por el Twitter Con un hashtag que era AbonosRSGI La gente iba poniendo sus cosas Sus intenciones Sobre cómo podría ser Una buena campaña de abonados Para la temporada 2015-2016 Pues ponían ideas Ponían pues lo que les gustaría Lo que no les gustaría Entonces bueno Pues como la gente lo iba poniendo por tweets Yo evidentemente pues he preparado Mi propia opinión Sobre qué podría estar bien Y qué podría no estarlo Para la campaña de abonados 2015-2016 Y os lo traigo pues en un vídeo Pues para que Vosotros aquí abajo Digáis si lo veis bien Si no lo veis bien Si mejoraríais algo Si no lo mejoraríais Y bueno pues evidentemente Aquí estamos para opinar Y para valorar Luego ellos harán lo que ellos den la gana Pero bueno Por lo menos que se sepa un poco La intención de los que somos de Sporting ¿Vale? Lo que yo oí Lo que yo pienso que podría estar bien A lo mejor se me escapa algo O hay algo que no estéis de acuerdo Evidentemente os invito Pues eso Que por el Twitter ArrobaLopi23 O aquí en comentarios me lo dejéis O sea Aquí estamos para opinar Y yo no tengo ni la verdad absoluta Ni mucho menos Y me gustaría que vosotros pues Desde vuestro punto de vista Pues también Lo dijerais Y lo pusierais aquí abajo ¿De acuerdo? Lo que yo veo Lo que yo veo Que estaría bien Un 1% de descuento En la cuota de abonado A partir De el quinto año Como socio O sea imaginaros Yo llevo de socio Pues va a hacer 20 años ¿No? Pues tendría un 20% de descuento Hasta un máximo de 30% Evidentemente La gente que ya vive 30 o más años de descuento O sea 30 o más años de socio En el Sporting Tendría como máximo un 30% Pero siempre A partir de tener 5 años De socio mínimo 5 años Bueno pues los 3 que vamos en segunda Más bueno Haber tal La última temporada O los 2 últimos en primera Bueno más o menos Eso 5 años Un 1% De descuento Por 5 años Partirías de un 5% De descuento En el abono Que tampoco va a ser mucho Evidentemente Pues en un abono de 200€ Te ahorrarías 10€ Más o menos ¿De acuerdo? Y eso pues sería Hasta el 30% De máximo de descuento Un 1% por año Y ahora mismo Yo os digo 20 años de socio Un 20% de descuento Para que os hagáis la idea ¿De acuerdo? Eso Partiendo de mínimo Un 5% Y máximo un 30% Eso sería una buena Una buena opción Pues para que Para premiar un poco La continuidad Como abonado Desde hace tantos años O bueno Para la gente que sea fiel Y que no se haya pues Cuando se bajó a segunda Borrado de ser abonado Y tal Pues bueno Premias un poco ahí La continuidad ¿No? Segundo Una entrada para el tour O sea evidentemente Se fundó el tour del Bernabéu Sí El tour del Bernabéu Estoy pensando en el Bernabéu Por cuenta de que estoy viendo Unos vídeos de gente Que tuvo ahora en el Bernabéu Ahí en un evento Y se me va la bola Un tour para el Molinón Para el Molinón Tour Evidentemente La redundancia Que se fundó este año Pues una entrada Pues tu renobes abono Pues te dan una entrada ¿No? Y evidentemente Pues el clásico descuento Que yo aquí tengo por ejemplo ¿No? El del año pasado Que te dan un descuento Para la tienda Que o sea Por ejemplo Si tienes el año pasado ¿No? Pero tenéis que gastarlo Antes de que acabara el año O sea Tu renobes el abono Pues en julio o agosto Tenéis que gastarlo Antes de diciembre Un 30% Normalmente por ser socio Tienes un 15% de descuento Pues bueno Que te den otro abono de estos O sea Y si por ejemplo Tienes un cumpleaños O algo que quieres regalar Una camiseta del Sporting A un amigo Pues mira Por lo menos ahorres Un poco de pasta ¿No? Eso evidentemente Eso La entrada Y el descuento Tampoco veo yo Que vayan a perder mucha pasta Por hacer eso Y creo que sería por lo menos Un pequeño detalle Para los socios ¿No? Siguiente No pagar Copa del Rey Hasta mínimo octavos de final ¿De acuerdo? Porque vamos a ver Hay que ser sinceros El Sporting La Copa del Rey Creo que no lleva O sea No pasó de ronda Desde hace por lo menos Dos o tres años O cuatro Ya no me acuerdo Ni siquiera De cuando fue Cuando pasó una ronda Siquiera de Copa del Rey ¿No? ¿Por qué? Porque el Sporting Este año además En primera división No le interesa La Copa del Rey Evidentemente Necesita no desgastar Lo máximo posible Los jugadores Para mantenerse en la categoría Y con más Si no se puede fichar Entonces Que te cobren Por ir a Copa del Rey Entre semana Y que el año pasado Bueno Y dices tú Va Porque a lo mejor Si pasas una o dos O tres rondes Pues te viene un primera Pero es que este año Estás en primera No tienes así Esa necesidad A lo mejor De decir tú Va Quiero ver un equipo De primera en el molino No, vas a verlos a todos Con lo cual Me parecería un abuso Que tuvieses que pagar Por ir a la Copa del Rey Cuanto más eso Entre semana Y que el equipo Pues evidentemente No va a luchar Por la Copa del Rey Bajo lo que yo pienso Y bajo lo que sería lógico Entonces eso Como un poco Hasta octavos de final Que no va a llegar Evidentemente Creo que no va a llegar Ojalá la ganemos Y todo Pero bueno Creo que no va a llegar Pues eso Que hasta octavos de final No se pagará Entre semana Por Copa del Rey Creo que estaría bastante bien Y que bueno Que la gente Que quiere ir a la Copa del Rey Pues que vaya Y que los que Entre semana Pues a lo mejor Estamos trabajando Y no podemos ir Pues bueno Que tampoco nos digan Oh hostia Pues dejes tu carne A lo mejor eso A un colega Y que vaya Y que no te ha que gastar Pasta encima ¿Entiendes? Estaría bastante bien Facilidades de pago Otro punto Facilidades de pago En financiación ¿Vale? Ahora sí que lo hay Hay una financiación Por mediación de Tiendas o algo así Pero bueno Que tienes que tener Una tarjeta especial Para poder financiar el abono ¿No? Bueno Pues yo a lo mejor A lo mejor a mí No me daba más Porque yo digo Bueno, llego Yo renuevo mi abono Esos 200, 300 euros Lo que sea Y bueno Pero a lo mejor En una familia En la que son Padre, madre y dos hijos Pues que se meten A lo mejor En 800 o 900 euros En abonos Pues oye Que te han una opción De financiación Sin tener que tener Esa tarjeta Que llegues con tu Cartilla del banco Con tu tarjeta normal De crédito Y que lo puedes financiar A un 0% de interés Evidentemente Pues eso 3, 4, 5 meses ¿No? Antes por ejemplo Una financiación Que dure hasta Que acabe el año ¿No? Por ejemplo Si renueves ahora El abono 2015-2016 Pues que tengas La facilidad de pagarlo A lo largo De lo que queda De 2015 Hasta diciembre ¿No? La última cuota Que fuese en diciembre Y listo Por ejemplo Digo yo Una financiación Un poco flexible Para que la gente Pueda hacerse socias Sin tener que llevar A lo mejor Eso en julio En agosto Un plan Un atracón De eso De 600, 700, 800, 1000 euros Lo que sea ¿No? Lo que cada uno Lo que cada uno gaste Porque evidentemente No es lo mismo En una zona que otra No es lo mismo Un abono que dos Que traes en una familia Y bueno Un poco de financiación Y un poco de facilidad Sin tener que tener Esa tarjeta Creo que era eso A tus tiendas Entonces bueno Una financiación Un poco flexible Bueno Más que nada La acción de la financiación Un poco flexible Siguiente El aumento de la bono Evidentemente Estás en segunda Ahora subes a primera Te van a subir Lo que te cuesta la bono ¿No? Aumento evidentemente Porque vas a ver Pues mejores equipos O lo que sea ¿No? Aparte de los días del club Que bueno En suma Ya metido de calzador Madrid-Barça-Valencia-O-Atlético Pues seguramente te metan ahí 10 del club Que pagarás pues aún siendo abonado 15, 20, 25 pavos Yo que sé Lo que es de por los Por los santos bowling Aquí a los jefes ¿No? Entonces bueno Eso Un aumento máximo De un 15% Como máximo Veo yo del abono ¿No? Que te sube el abono Como mucho un 15% Evidentemente Alguien que paga 200 Pues que llegue a pagar Como mucho 230 Que tampoco sea Venga pagues 200 Pues ahora vas a pagar 300 O 300 y pico ¿No? Un aumento razonable En función de De que tú Y es un abono Que estuviste sufriendo En segunda Como el que más Pues que te suban un poco ¿Vale? Pero que tampoco te metan Una estacada en el pecho ¿No? Entonces bueno Un 15% como máximo Yo lo veo bastante bien ¿No? Eh Canon El canon Que todo el mundo dice No porque el canon Es un atraco Yo veo bien el canon Veo muy bien el canon Evidentemente Pues para que lo sube carros Evidentemente A lo mejor yo sumí del Sporting Y digo Pues en segunda No voy a hacerme socio Porque no quiero ver Fútbol de segunda Y digo Primero Yo soy del Sporting De toda la vida Y ahora quiero ser socio Bueno vale Pues hazte socio Pero con un pequeño canon El canon Si no recuerdo mal La última vez Que fue cuando En primera Creo que eran 200 O 150 O 200 euros Si no me equivoco ¿No? El canon Bueno yo lo que propondría Sería un canon Pero de un 25% Del valor del abono Evidentemente Si tú saques un abono De 100 euros Pues que el canon Te suba hasta 125 ¿No? Pagarías 125 Si saques un abono De 200 Pues que te costara 250 Ya en función de Pues oye Si tienes más dinero Y vas a comprar Un abono más caro Pues que te cueste Un poco más ¿No? El canon Pero bueno La gente que se quiera Hacer socio Que sea A lo mejor Pues digas tú Hostia Pues culpa el fondo joven Que son 100 euros O 120 Lo que sea Pues que te metan Un 25% de eso Que tampoco se nota mucho Llegarías a los 140 150 euros Eso Un canon Del 25% Del valor del abono Pues lo vería Bastante bien Pues para que la gente Que sea socia nueva Pues tenga esa pequeña Penalización Pero que tampoco sea Una estacada en el pecho Más o menos Siguiente Habría Yo para mí Hay una Hay una categoría Que es la junior Que fue la fusión De la infantil Y juvenil antiguas Pues que debería desaparecer Evidentemente Esa categoría fuera Y pondría las categorías Juvenil Hasta 19 años Y la infantil Hasta 10 años O sea que de 10 a 19 Esas juvenil De 19 hasta 26 Sub 26 También la sub 30 Que es el fondo joven Y luego ya adulto ¿No? O sea de los 26 Allá en adelante Adulto Pero Volveré a poner las juvenil Infantil Y ajustaría un poco Las cuotas Porque no es lógico Que te vayas pagando lo mismo Pues a lo mejor Un chaval de 14 años Que un nenú de 6 o 7 ¿Entendéis? Entonces Para que ahí hay un poco De que vuelva a haber Un margen Un poquitín más amplio De categorías Pues eso Volvería a instaurar La juvenil Hasta 19 años Y la infantil Hasta 10 años Para que hay un poco más De emociones Porque a lo mejor Joder Un guaje de 8 años O 7 Va al fútbol Y no se entera de lo mismo Que uno de 14 O de 15 Entonces bueno Para que ahí hay un poquitín más De margen Y para que se anime también Pues la gente A hacer socio Al hijo pequeño Que aunque Tener fútbol a lo mejor No es pendiente De ver cómo canten los ultras Pues que también puede ir al fútbol Y que el padre pues diga Oye pues estoy pagando un abono Pero tampoco me están desangrando Entonces bueno Básicamente eso Un par de Quitar junior Y meter juvenil Y infantil Y como último Así Batiz También pues una Una Opción también Para la gente que te ha en paro Para la gente que quede en paro Pero que ya sean socios O sea evidentemente Si tú ya fuiste socio El año pasado Por ejemplo Imaginaros que yo ahora Fui socio Y ahora por ejemplo Yo me quedo en la calle Me despiden o lo que sea O sea me acaba el contrato O lo que sea Y quedo en paro Pues como ya fui socio El año pasado O bueno O más años evidentemente Porque tengas por lo menos Un año de antigüedad de socio Pues que al renovar el abono Te hagan un Por ejemplo Como máximo Un 15% de descuento Más o menos Un 15, un 20, un 10 Por ahí andaría los valores ¿No? Pues pues tú llegas con la cartilla del paro Y dicen Tú tienes antigüedad Que es renovar el abono Pues da un descuento Por tener el paro Siempre presentando la cartilla de desempleado Creo que estaría bastante bien Y así pues por lo menos La gente que a lo mejor Pues sufrió el año pasado Y por desgracia Queda sin trabajo Pues que al menos Si tiene un poquitín de dinero ahorrado Y la afición del fútbol Pues que no tenga tampoco que Pagar tantísimo O al menos Yo que sé Pues que lo que se suba del abono Del precio del abono Pues oye De segunda a primera Va a subir eso Un 15% Pues los que queden en paro Pues que si 15% No se los aplique Algo así Un poquitín Para que la gente pueda continuar siendo socia Aunque te den el paro Y creo que bueno Pues esas serían las cosas Que yo veo que estarían bastante bien Para mejorar el La campaña de bonos 15 y 16 Y evidentemente Ahí hay que esperar Va No sé cuándo lo van a sacar Porque ya lo están sacando muchos equipos Es porque realmente no sé cuándo lo van a sacar Sé que Unipés había hecho una propuesta Con lo que fueron recogiendo de información A la dirección del Sporting Pero bueno Eso hay que ver a ver en qué queda Y nada Yo esto desde mi parte Pues considero que Que serían cosas Que beneficiarían Tanto al aficionado Como al equipo Para que la masa social Pues aumente Para que aumente el número de aficionados Para que aumente el número de socios Y también pues oye Pues el socio Que tampoco se vea muy castigado Del ascenso ¿Entendéis? O sea De que no digas tú Pues en segunda Podrías ser socio En primera ya Pasa a ser inaccesible Más o menos Creo que estaría bastante bien Y bueno También lo de los dos días del club Evidentemente van a poner dos días del club Seguramente Y seguramente Pues eso sea Madrid, Barça Valencia O Atlético Yo creo O Sevilla Bueno Uno de esos cinco equipos Dos de esos cinco equipos Seguramente sea Eso hay que verlo Porque tienen que tener una distancia Entre uno y otro No sé cómo va la movida Y bueno Pues por mi parte Creo que nada más Creo que no se me olvida nada Si se me olvida Pues oye Vosotros aquí abajo Sois libres de opinar Y de decir lo que queráis Y si os oís nuevos Si os queréis suscribir Evidentemente Seis más que bienvenidos Espero que esta serie os guste Y sobre todo A los que sois esportingistas Y a los que no Pues porque os acerquéis Un poquitín más al esportingismo Para que sepáis Cómo se está cociendo un poquitín El ascenso de un equipo Y para que sepáis Cómo se mueven un poquitín Las clavijas desde dentro Y nada Pues a ver si la semana Que nos vuelvo a traer otro blog Con lo de Haber que decir La comisión de control económico Y con lo de La asamblea de tu fe Nunca me caiga A ver si puedo ir Y porque me gustaría Personalmente poder Poder asistir Y no tener luego que leer Que no sea no tener que leer Pues a ver que se confió Y estar allí Y escucharlo de primera mano Que siempre Siempre pues está bien Así que nada chicos Por mi parte Un abrazo a todos Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos blogs O en próximos vídeos de FIFA O en próximos directos Ya se verá Y nada Un abrazo Y chao Esta es la puta Outro de Lopi Porque me sale De la polla Y punto Y ya está Ven a mi casa Hasta luego Damelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a quinio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Me juego al Sport Y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Waje Si 12 15 Gracias.